La cuenta de una detención de una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, esto fue en el estado de Guanajuato, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Detuvieron a nueve sujetos con armas, cargadores, cartuchos, lanzallamas, marros y vehículos que evidentemente serían utilizados o fueron utilizados en actividades de carácter criminal, ya están detenidos y ya están vinculados también a proceso penal.